Para lograr el objetivo de la carrera de Ingeniero Agrónomo, la Universidad de Sonora ofrece docentes altamente capacitados y una infraestructura ad hoc a las necesidades de la carrera. Estamos con diferentes edificios, la extensión, como decía, estamos hablando de 244 hectáreas, dentro de ellas nosotros tenemos tres edificios que son aulas para estudiantes, tenemos tres edificios que son laboratorios, diferentes laboratorios para que ahí aprendan todo lo que están viendo en la teoría nuestros estudiantes. Contamos con instalaciones que son las oficinas, pero también dentro del mismo campo, pues contamos con un área de invernaderos, contamos con áreas de pastizales, donde aparte de que nos sirve para nuestra misma producción que tenemos en el estado lechero, también nuestros estudiantes ahí se desenvuelven y aprenden qué es lo que van a utilizar, las herramientas que van a utilizar cuando regresen del departamento. Los jóvenes interesados en la carrera de Ingeniero Agrónomo deben de ser emprendedores, capaces de iniciar procesos, de innovar y dirigir proyectos propios. Existen diferentes materias, en el caso mío es botánica, botánica, esta materia se encarga del conocimiento de las plantas, cómo están formadas, ya sea en la forma interna o como en la forma externa, y sus partes y cómo funcionan cada una de ellas. La materia de botánica o el conocimiento de las plantas en general es bastante importante porque precisamente es la base de toda explotación agropecuaria, ¿no? Aunque los alumnos que salgan de otras áreas, de ese como esotecnia, deben de estar relacionados con las plantas porque principalmente es el alimento de los animales. En caso de los que se encargan o los que se dedican a la producción agrícola, pues precisamente debemos de conocer las plantas, tanto las plantas útiles como estas plantas, como las plantas que perjudican el crecimiento normal del cultivo, como las malezas, por ejemplo. Siendo la carrera de ingeniero agrónomo, una de las más antiguas de la Universidad de Sonora, cumpliendo sus 61 años de haber sido fundada, fue creada para cubrir las necesidades y los retos que se vivían. Actualmente busca estar al nivel de los cambios que se presentan en la comunidad. El muchacho está aquí en la escuela nueve semestres, ¿no? Con un número de créditos. Entonces, en el transcurso de esos nueve semestres, va llevando prácticas, prácticas de cada materia, ¿no? Al final ya de más o menos en el séptimo o octavo semestre, empieza con lo que viene siendo el servicio social, ¿no? El servicio social lo puede hacer con una institución o con alguna empresa ahí, ¿no? Y las prácticas profesionales las hacen fuera de aquí, ya en campos agrícolas o en empresas relacionadas con la producción agrícola, que pueden ser en el caso de sotecnia, como pueden ser engordas, como pueden ser establos, o en el caso de ranchos también, o también en el área de fitotecnia, como es un campo agrícola que puede producir de uva, de hortalizas, o también en invernadero, ¿no? En diferentes partes del estado de Sonora o puede ser en otro estado, si quieren, no hay ningún problema. Las áreas de desempeño profesional del ingeniero agrónomo son muy amplias y versátiles. Los egresados de la Universidad de Sonora tienen la capacidad y los conocimientos necesarios para desempeñarse en el mundo laboral. Generalmente cuando egresan nuestros estudiantes comienzan en lo que viene siendo asesoría. No hay un semestre, dentro de un semestre, no hay un mes en el cual no vengan empresarios o empresas que se acercan a nosotros a solicitar estudiantes que estén por egresar o que tengan poco tiempo de egresados. Por ejemplo, estamos hablando de empresas porcícolas como las que tenemos aquí en Hermosillo, Honor, son una de ellas que acostumbra venir a buscar estudiantes para integrarlos a su planta laboral. Empresas importantes en el ramo agrícola como es Grupo Alta. Grupo Alta tiene un semillero unizón que se llama, que salió a partir de unas pláticas que tuvimos nosotros con ellos. Y así hay empresas de fuera también, de Mexicali, Berrimex, una compañía muy importante, que ellos hasta nos lo han dicho, prefieren a nuestros estudiantes comparándolas contra otras escuelas de agricultura por la formación que traen. Ellos ya cuentan con las herramientas para crear sus propias empresas, ellos mismos autoemplearse, no depender de un trabajo para estar con alguien en particular, sino ellos tienen todas las herramientas y pueden salir trabajando ya creando su propia empresa como lo hacen algunos de ellos. Con esa preparación, con esas armas para poder desempeñarse ya sea en un campo agrícola, en un invernadero, en una engorda, en un establo y también lleva algunas materias que son de tipo socioeconómicas, administrativas, donde él puede también empezar a trabajar ya sea en un banco o también en el gobierno del Estado. En el campo, en el caso de un banco, pues un ingeniero ahí tiene que estar para la cuestión de los créditos, porque un contador no va a decidir a qué agricultor o a qué ganadero de otorgarle el crédito. En el caso de las engordas, incluso hay muchachos que están trabajando en Estados Unidos en diferentes engordas y también hay muchachos egresados de aquí que están trabajando en diferentes invernaderos, en producción de tomates, producción de pepinos en California y también aquí en el lado de Arizona y algunos en Texas y también en Arizona y en Montana, que vienen siendo en ranchos ganaderos. Se puede decir que está muy completa, tiene muy buenos laboratorios, los salones están bien equipados y los maestros pues hay maestros muy capaces porque son la mayoría doctores y maestros, tienen una preparación muy completa los maestros. El ambiente, los maestros y la forma en que tienen su plan de estudios. Pues las instalaciones que tiene, lo práctico que es la escuela, por decir, en el salón vemos un poco de teoría y en el campo vemos pues todo lo demás. ¡Suscríbete al canal!